Amigos, las noticias, lo que los medios corporativos no dicen, recuerda suscríbete. General Shamanov. Los buques rusos en Siria se preparan para un posible ataque. Los buques de guerra rusos desplegados en la base naval de Tartus, Siria, han tomado posiciones defensivas en mar abierto. La maniobra tiene como propósito dispersar las fuerzas como medida de preparación ante un posible ataque. Es una práctica habitual. En caso de una amenaza de ataque potencial, los buques abandonan sus muelles para maniobrar y así evitar que un solo golpe pueda destruir más de un barco, explicó a los periodistas el presidente del Comité de Defensa de la Duma, el general Vladimir Shamanov. Anteriormente, el diario Comersant informó que la mayor parte de la escuadra rusa había abandonado sus posiciones regulares en el puerto. En una imagen por satélite se observaban siete buques militares, dos lanchas antisubmarinas y dos sumergibles en los muelles de Tartus. En otra toma, datada el 11 de abril, quedaba solo uno de los submarinos. La maniobra naval tiene como trasfondo el acercamiento a las costas sirias del grupo naval estadounidense encabezado por el portaaviones US-Ariese Truman, CVN-75. Durante el despliegue, el grupo naval actuará en las zonas de responsabilidad de la quinta y sexta flota de Estados Unidos realizando misiones dirigidas a mantener la seguridad en el mar y asegurar la cooperación con sus aliados en el teatro de operaciones. El despliegue forma parte de una rotación regular de fuerzas, comunicó a Sputnik el servicio de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La zona de responsabilidad de la sexta flota de Estados Unidos incluye la región del Mediterráneo, mientras que la zona de la quinta flota de Estados Unidos abarca Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Además, por otro lado. Embajador de Rusia en la ONU. Evitar la guerra entre Moscú y Washington es la prioridad principal. Evitar la guerra entre Rusia y Estados Unidos en Siria debería ser la prioridad principal de la comunidad internacional, afirmó el embajador de Rusia en la ONU, Basil Inevencia. El Diplomática hizo estas declaraciones en referencia a las últimas amenazas de Washington contra Moscú. Según Nevencia, la situación actual podría provocar un posible enfrentamiento armado entre Rusia y Estados Unidos. Lamentablemente, no podemos descartar ningún desenlace, porque hemos visto unos mensajes muy belicistas provenientes de Washington. Ellos saben que estamos allí en Siria, y espero que se inicie un diálogo, a través de los canales apropiados, para evitar cualquier amenaza, comunicó Basil Inevencia a la prensa. Recientemente, Trump advirtió a Rusia de que se preparase para bonitos, nuevos e inteligentes misiles en Siria, relacionando la ofensiva con supuestos ataques químicos a las afueras de Damasco. Hace un año, la noche del 6 al 7 de abril de 2017, Trump ordenó un ataque de misiles contra un aeródromo del ejército sirio. Defendía la medida como respuesta a un supuesto ataque químico en Idlib, del cual culpabilizó al gobierno sirio. Además, por otro lado. Rusia y la India acuerdan contrato de suministro de 48 helicópteros Mi-17V-5. El contrato de suministro de 48 helicópteros Mi-17V-5 de fabricación rusa a la India ya está acordado en su totalidad, comunicó a Sputnik el subdirector del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de Rusia, Vladimir Drozov. El contrato de suministro de helicópteros Mi-17V-5 a la India ha sido concordado totalmente, esperamos la decisión concreta de las autoridades de la India para firmarlo, confiamos que será pronto, dijo Drozov en la exposición de Cexpo 2018. El director general de la compañía helicópteros de Rusia, Andrei Boginsky, anunció en su momento que Rusia tenía previsto suscribir un contrato para suministrar 48 helicópteros de transporte militar Mi-17V-5 a la India antes de fines de 2017 y comenzar a cumplirlo a partir de 2018. Más tarde, el asesor del presidente de Rusia para Cooperación Técnica Militar, Vladimir Kozin, expresó la esperanza en que las partes firmaran el contrato en 2018. Los medios de prensa indios ya difundieron antes la noticia de que el Consejo de Compras Militares del país aprobó la compra de 48 nuevos Mi-17V-5 rusos para las Fuerzas Armadas, por un monto de 1.100 millones de dólares. Los helicópteros Mi-8-17 se utilizan en misiones médicas, sanitarias y de búsqueda y rescate, transportan cargas y pasajeros, cumplen misiones de protección forestal y acuícola. La Exposición de Defensa de Fexpo, 2018 se celebra en la ciudad india de Chennai del 11 al 14 de abril. Además, por otro lado, las condiciones de Kim Jong-un para renunciar a sus armas nucleares El líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció la disposición de Pyongyang para desarrollar una hoja de ruta hacia la desnuclearización. Así lo afirma el periódico Tokyo Shimbun, que cita a fuentes propias. El anuncio fue formulado durante la reunión que mantuvieron en marzo el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y el tercero de los Kim. La publicación informa de que Kim Jong-un declaró que Si Estados Unidos reacciona de manera honesta, podemos preparar una hoja de ruta para la desnuclearización antes o después de la cumbre entre Estados Unidos y la RTDC República Popular Democrática de Corea. Asimismo, el líder norcoreano señaló que si Estados Unidos proporciona las garantías necesarias, será posible renunciar a las armas nucleares. No es necesario poseer armas nucleares si Estados Unidos deja de tener una política hostil hacia Corea del Norte, aseguró Kim Jong-un. El mandatario norcoreano estuvo en la República Popular China del 25 al 28 de marzo. Esta fue su primera visita al extranjero tras su ascenso al poder en 2011. Anteriormente ya se sabía que Kim Jong-un estaba dispuesto a discutir la desnuclearización de la península coreana, según declaró un funcionario de la administración Trump familiarizado con el asunto. Recuerda, videos nuevos todos los días, suscríbete y comparte el video. Amigo recuerda, activa la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.